Por primera vez en mis años de servicio, se me concede el privilegio de dirigir estas palabras. Por ello agradezco profundamente la presencia de todos los que nos acompañan en esta conmemoración. Hoy me paro frente de ustedes, hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que han asumido el compromiso de vestir y honrar el uniforme policial, sabiendo que están a la presto para actuar ante cualquier hecho, para contribuir de esta forma al orden y a la paz social, dando todo de sí a uno de los más preciados, la vida misma. Agradezco a cada uno de ustedes por este compromiso. Y algunos serán premiados, reconocidos, representando a gran parte de los policías que trabajan en la departamental que conduzco, y por qué no, en la Provincia de Buenos Aires. Pero también siento orgullo de aquellos que hoy no están en este acto y que en este momento se encuentran cumpliendo con esa vocación de servicio, patrullando, mirando, recorriendo, por esa mirada única, esa mirada que solo los policías conocemos, y con esos sentimientos que nos acompañan en cada misión, en cada guardia, en cada recorrida, un beso, ese abrazo, que nada que nos separa de nuestros seres queridos para salir a cumplir con nuestro trabajo. No es obsecuencia, sino una realidad palpable. Tiempo atrás se había ensayado un sinnúmero de medidas para encarar un mejor servicio. Pero recién en los últimos tiempos se ha visto mayor compromiso para con los empleados policiales. Humildemente pienso que se ha entendido que son parte de la solución de este conflicto social y no los culpables, como por mucho tiempo han querido disimular para apartarse del problema. Hoy podemos agradecer al invalorable compromiso del Gobierno Provincial, de los internetes municipales, con importantes aportes en lo económico, como así también en los fondos destinados en seguridad, lo que permitieron móviles, arreglos, edilicios, respuestos para vehículos, combustibles, computadoras, entre otros elementos. Sin ese compromiso sería sumamente difícil realizar nuestro trabajo. Leí en una oportunidad que nadie aplaude al que hace para que nada suceda. Por ende, este es un trabajo silencioso. No esperemos agradecimientos. A diario se apela a la providencia divina cuando dice que gracias a Dios nada sucede, ignorando que ese policía patrulla toda la noche para que eso ocurra, entendiendo que nuestro Señor acompaña a cada uno en su misión. Esa estadística que no se ve, que no existe posibilidad de comparar, el delito que no ocurre por la presencia policial, por esa labor diaria, anónima, ingrata, recordando que la sociedad mide nuestro trabajo con los resultados de investigaciones o cuando se publican condenas a los delincuentes, observando con dolor cómo delincuentes conocidos son detenidos en reiteradas oportunidades, agravándose los delitos por estos cometidos y perfeccionándose con el paso del tiempo, entendiendo que los tiempos de la justicia parecen no guardar relación con la necesidad urgente que la sociedad necesita y reclama a diario. No puedo dejar de reiterar en este acto que somos policías de la provincia de Buenos Aires. Nombre forjado con la sangre de nuestros seres, sangre que para muchos seca rápido. En algunos casos, ni es noticia. Pero nosotros, señores, no podemos permitir que el más valiente de los actos llevados a la práctica por nuestros hermanos caiga en el olvido. Que su sangre, la lágrima de huérfanos, viudas, padres, sean el motivo para vestir con honor nuestro uniforme mirando al frente, asumiendo el compromiso jurado en su momento. Si mantenemos viva la memoria, mantendremos viva la institución. Y que ese acto sirva para seguir trabajando con honestidad y sacrificio diario, sin miramiento ni distingo de razas, religión o condición social, abogando constantemente por nuestro lema de vida, trabajar para servir. Somos parte de una policía que tiene la fuerza, la voluntad y la moral bien alta para no claudicar ante nada de lo que tenga que vivir. Como expresó tiempo atrás el señor Ministro de Seguridad, debemos ser firmes, ni duros, ni blandos, firmes. Para ir finalizando, debemos recordar que esta familia policial necesita la decisión judicial para encarcelar y castigar a los culpables del homicidio de nuestro camarada Saúl Reyes, caído el día 27 de febrero del 2012. Su sangre aún no ha secado, no lo permitiremos, queremos justicia por nuestro hermano. Por último, agradezco al personal por el trabajo cotidiano, a todos los que serán reconocidos, pero no puedo dejar de reconocer y agradecer a la familia de los policías, ya que gracias a ellos podemos seguir de pie a pesar de los insabores de esta profesión. Ruego a Dios, nuestro señor, que cuide a cada uno de ustedes. Felice fiesta, muchas gracias, que Dios los bendiga.